Hay un error Cállate po weon Pero si todavía no empiezo Pero si yo estoy grabando po weon y a presentar la cagasta Como vemos, el día de hoy tenemos un Maxi Teemo y un Hoodman Teemo y se van a enfrentar en la LC Easy para el campeonato regional nacional y ahí escuchamos a los weones del público que ellos juran que son del público pero no son el público creo que alguien mandó un saludo así que lo vamos a quitar y como vemos los jugadores no se mueven en estos momentos el señor Hoodman se está moviendo y se mueve y se mueve con una rapidez increíble mientras tanto en la otra zona el jugador Maxi se empieza a mover con una rapidez inigualable o sea que no se puede igualar también pero si usted es público por qué está hablando bueno este es público el Isaac no más yo también creo yo soy el segundo relador ya que el Isaac sea el público cuando vemos ambos jugadores se esconden y tratan y tratan de pasar desapercibidos pero ambos se ven mutuamente ahora vemos que los jugadores tratan de farmear y como vemos en la tabla de abajo que no se va a ver en el video el señor Matías Hoodman va ganando en farmeo y 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 30 de vida cagaste pero no le dice a la muerte era mentira poción OP y y ahora vemos como el señor Masi pone su hongo y perdí y y esto es una batalla muy reñía reñía esperemos que el de los timos ganará todo indica que el señor Masi que es un campeón internacional de la lc plese va a ganar este evento recuerden que esta lc plese es patrocinada por romistar tu teléfono judío y baratiño porque todos somos judíos romistar y vemos como farmean lentamente los jugadores masi en estos momentos lleva la ventaja de farmeo vemos como el jugador Maxi va a buscar la vida rápidamente está nervioso se le nota en la cara al señor Masi dice ay no puedo perder eso es lo que él piensa pero el señor Mati piensa otra cosa vemos como ponen sus hongos estratégicamente en un lugar nunca antes pensado vemos como el señor Masi también le tira un dardo y lo hizo retroceder quiere tomar la vida pero no puede porque algo esta escondido ahi hay ahí lo marco le llegan las señales ah bueno Vemos que el señor Maxi piso el hongo, le llego un dardito, y pisa otro hongo el señor Maxi y ambos jugadores están bajos de vida, quien ganará no lo sabemos, quien perderá tampoco lo sabemos pero estos guanianos están jugando, así que seguramente alguien ganó, y alguien perdió, y alguien perdió, queremos recordarle a nuestro público que no pueden saludar a sus familiares durante este episodio, porque si no los Paco Celana ya es preso, y yo te quería saludar a ti, ¿cómo salió el señor Maxi? ¡Hola! ¿A ti no hay rango? ¡Hola! Sí, fue Juan después del último parque Yo estaba volviendo al leído Hola amigo, ¿no? ¿Está mal? En estos momentos vemos como el señor Hoodman está acorralado en su torre, con miedo de morir El miedo que le da Vemos que el señor Hoodman sólo necesita un golpe para morir ¿Será tan valiente el señor Maxi para flashear y matarlo? Lo veremos Lo veremos, pero nooooo Ahora vemos que el jugador Maxi se ha escondido estratégicamente No, ahí me llegó igual, güey, me llegó otro Me vi Rellena Rellena Invita a Naruto, güey Rabu, cántate Cagó, 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 se lo mataron No, no muere, no muere ¡MURIO! ¡Que es malo este hueón! Cuando vemos que el señor Maxi está tomando ventaja Buena muerte, güey, ya morí Se murió Suicidades Se murió de eso ¿Pero el motor a todo? No ¿Y aquí se juega la tarjeta MasterCard? MasterKill MasterKill MasterKill, por derecho de autor ¿Pero para el jugador experto, pero... ¿Pero para el Lord? No, este es un jugador inexperto De Hard Nosotros no estamos asociados a Easy, Sodimac, Falabel y todas esas hueas Como vemos, el señor Hoodman piso un montón de hongos Y perdió toda la vida que recién había traído de base Qué pelotudo Raja Raja ¿Cómo te tiras a lo hongos ahora, güey? Ve, has visto esa hueya Oh, vimos como se traspasaron los dardos Ambos jugadores Pero, solo fue un traspaso nomás Y como vemos, el señor Mati se está armando mucho Zoran ¡Oh! Y vemos una jugada increíble del señor Matzi Que tira a Flash y lo mata Y en estos momentos, vamos a poner un cuadrito aquí en la esquina derecha Así con la repetición del Flash con Dardo Así, ¡pah! Así mismo, ¡pah! Y vemos como el señor Matzi toma ventaja de la partida, votando la primera torre Creo que el señor Hoodman va a perder Maldito, venga, no ¡Cáete, po, huevo, no! ¡Esta es sorpresa, la hueá! ¡Oh! Y vemos que el campo está lleno de hongos El señor Hoodman los pisa Como si fueran caramelos Recordadle a nuestro público que debe comprar los caramelos canchulquis ¡Ricos para las tripas! ¡Malos para la lengua! ¡Pero son buenos! ¡Huevan de mierda! 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 ha sido impactante aquí podemos ver el horrible y asqueroso cadáver de Hoodman no me siento invisible justo y vemos como el señor Maxi rompe la segunda torre lentamente pero llega Hoodman y dice no pelotudo hoy no me tiras la segunda torre no le tira la torre no se la tiró no se la tiró hoy voy a ver y el público que estáis comentando ah bueno este pildoro y el señor Hoodman le tira un hongo en la cara pero lo esquiva lentamente y ahora están peleando oh que pelea más épica y pisa el hongo y lo mató queremos recordar a nuestro público que el marcador en estos momentos va 2 a 4 a favor del señor Maxi ¿cuánto va? 2 a 4 a favor del señor Maxi ¿cuánto va? y ahora a diferencia del señor Hoodman el señor Maxi ha botado una torre lo que le da una ventaja de de harto oro y de una torre si y de más espacio si espacio para hongo que obviamente va a poner hongos estratégicos por el mapa y también vemos que el señor Maxi tiene una gran cantidad de minions de hongos vimos como el señor Hoodman se sacrifica para ir a comprar cosas veamos que compra el señor Hoodman nada porque es tonto oh no se compró ni una wea ah se mejoró las botas cuando vemos que el señor Maxi ya tiene dos objetos armados el señor Hoodman apenas tiene uno y unas botas y tiene una poro galleta que no se le ha dado al poro queremos recordarle al señor público que la poro galleta esta sabrosa que es una mezcla de pollo de granja alimentado con hierba pero no cualquier hierba la hierba de Freljord y de Abasorón queremos recordarle que esa hierba se la comen los poros y le gusta pero le asusta? no oh el señor Maxi es invisible y no recibió el ataque dándole el suficiente tiempo y cálculo para matar a su enemigo y vemos y vemos como cae la segunda torre del equipo azul dándole una gran ventaja de oro, dinero, kills, minions y de todo al señor Maxi espacios espacios vemos como el segundo inhibidor esta cayendo poco a poco segundo inhibidor porque el primero está acá arriba si y está el segundo no van a tener inhibidor no mas y vemos que el señor hootman tira su render dándole la victoria al señor Maxi aquí podemos ver el cartel de victoria como vemos gané yo y no estos pelotudos ahora pueden continuar viéndonos en la siguiente edición del SSB BRUCH es BRUCH es BRUCH es BRUCH son buenos para la tripa con el video chao